Hola gente, todos en nuestros trabajos tenemos tareas que nos gustan menos que otras y algunas que francamente detestamos. Pues bien, una de las tareas que incluso me inspira repugnancia en mi trabajo es tener que monitorear los discursos de la pareja dictadora. No saben ustedes, o igual si lo saben y por eso como la mayoría del pueblo sabio jamás los escuchan, lo que es sentarse a monitorear la melcocha de cinismo, ignorancia y arrogancia que Ortega y Murillo excretan por la boca cada vez que se ven frente a un micrófono. Y ahí estamos nosotros, viendo cómo buscarle un sentido racional a lo irracional, humor a lo trágico y desciprando entre pausas eternas alguna conexión entre las inconexas frases de cajón del comandante de las mil batallas. Y digo de las mil batallas no porque haya peleado ninguna, sino porque usa la palabra batalla para todo. Él da la batalla contra la pobreza, él gana la batalla del alfabetismo, él dice estar en batalla contra el desempleo, él pierde la batalla contra la alopecia, en fin. Seguro la Camila ya le sopló que lo matizamos con esa palabra, porque tomó el diccionario que usa para trancar la puerta y poder ver Netflix sin que el achayo lo moleste y se buscó un sinónimo. Es así que en su última monserga usó la palabra combate en vez de batalla. ¿Ven? Ustedes que no tienen que chuparse horas de estas pendejadas no notarían detalles como ese. Pues bien, en el más reciente episodio de la temporada 3.573.000 de monólogos del dictador se dedicó a hablar de soberanía, mientras Wang Jing desde algún lugar secreto se atragantaba de la risa. Estabilidad, mientras decenas de miles de nicas se saltan las fronteras. Y cerró hablando de paz. Sí, el tipo que ha declarado la guerra a la democracia, la justicia, la honestidad, la soberanía, las elecciones honestas, la iglesia y la inteligencia manda a los nicas a seguir defendiendo la paz. Pero, ¿qué paz? ¿La del paramilitar impune? ¿La del torturador del chipote? ¿La del tamal que te roben los impuestos y las multas y te mete preso si te quejas? No, señor dictador. Recoja otra vez ese diccionario y entérese que paz no es sinónimo de impunidad, que es en verdad lo que usted quiere que otros le defiendan. Por eso, no a la impunidad, no al fraude electoral. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... chao. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con cinco dólares, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.